Actualmente, 65 millones de personas han tenido que salir de sus hogares para buscar mejores condiciones de vida según cifras de la ONU. Para concientizar y sensibilizar sobre el problema de migración, la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras preparó la exposición Forzados a Huir. Y queremos que la gente pueda ver de primera mano cuáles son sus necesidades principales, por qué salen de sus lugares de origen y que a través de la realidad virtual puedan ver más o menos cómo es la vida de un refugiado tanto en el proceso de salida como en su proceso de refugio. Con imágenes y testimonios de personas desplazadas y refugiadas, las primeras dos secciones de la muestra revelan las causas más comunes de las migraciones. También las necesidades, los rescates y las intervenciones que cotidianamente hace la asociación en situaciones de emergencia como epidemias o en la atención de casos de desnutrición, enfermedades crónicas y mentales. La tercera sección es ya la sección de los videos en 360, que son videos grabados en el trayecto de Siria a Grecia, en Tanzania, en México, en Irak y en Sudán del Sur. Y es un poco la historia de refugiados, la historia de desplazados, que la gente va a poder ver en estos visores con realidad virtual y audífonos, etc. y que va a poder experimentar casi de primera mano lo que es estar en esos campamentos. Forzados a huir, permanecerá hasta el 7 de mayo en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec. Posteriormente se exhibirá en León y en Guadalajara. Noticias 22, Oscar Cortés.